realizar la siguiente función de suma se observa que tenemos a la función y ya sea al cuadrado dividida entre 5 y por acá una constante independiente la cual va a estar cambiando de número empezando de 1 luego se va a sumar con un 2 y luego con un 3 con un 4 hasta llegar a un 5 por lo tanto vamos a estar haciendo suma de números al cuadrado aunque se puede realizar la suma de números al cuadrado a mano cuando es una cantidad pequeña es importante recordar cuando se tiene una suma por ejemplo desde el número 1 hasta un número entero n es decir se tiene 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar a un número n la fórmula para calcular esta suma es igual al número final n por el número siguiente de n es decir n más 1 y el resultado de este producto se divide entre 2 y también es importante recordar la función sigma cuando se tiene la variable al cuadrado ya que va a generar una suma de cuadrados empezando con 1 al cuadrado luego 2 al cuadrado 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado la fórmula para este caso es empezar con el último número n multiplicarlo por su número siguiente y finalmente multiplicarlo por dos veces el último número más 1 y después de multiplicar estos tres factores siempre se tiene que dividir entre 6 y si tienen duda de dónde sale tanto esta fórmula como la anterior en otros vídeos en el canal de más to me los explicamos una vez que ya entendemos cómo desarrollar esta anotación y hasta qué fórmulas me pudieran ayudar a resolverla más rápidamente vamos a calcular su valor con una calculadora científica la cual me dará una idea a qué valor tengo que llegar y para poder meter esta función en la calculadora tenemos que ubicar donde se encuentra la anotación sigma que está arriba del botón x es decir tengo que presionar primero shift y luego este botón para poder activar la función puedo empezar a anotar la función pero a mí me gusta anotar de dónde va a empezar la función en este caso de 1 y voy a terminar hasta 5 la cual si recuerdo mi función primero empiezo con la variable de entrada al cuadrado así que pongo x exponente al cuadrado menos mi variable entre 5 así que voy a utilizar el formato de fracción para que se vea igual como está escrita en el pizarrón así que escribo x y abajo pongo 5 me salgo de la división y finalmente agrego más 4 una vez que tengo toda la calculadora simplemente presiono igual y me da el resultado 72 el cual es al que ahora tengo que llegar y una vez que ya conozco el valor de esta función voy a desarrollarlo para comprobar que si entiendo este tema empezando con la primer suma cuando y vale 1 es decir 1 al cuadrado menos un quinto más 4 y luego pongo más abro el paréntesis y en lugar de poner 1 ahora pongo 2 donde va y al cuadrado menos 2 entre 5 más 4 continúo el desarrollo ahora para 3 3 al cuadrado menos 3 quintos más 4 ahora para 4 sería 4 al cuadrado menos 4 quintos más 4 y finalmente se tiene para y igual a 5 es decir 5 al cuadrado menos 5 entre 5 entre 5 más 4 como se puede apreciar fuera de cada paréntesis hay un signo positivo así que al momento de multiplicar signos me van a quedar todos los términos iguales así que puedo quitar todos los signos de agrupación y no altero los términos que tengo dentro una vez que se quitan los paréntesis se aprecia que tenemos 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado 4 al cuadrado 5 al cuadrado es decir de 1 al 5 todos sumándose al cuadrado también se tiene menos un quinto y luego menos 2 quintos menos 3 quintos menos 4 quintos y menos 5 quintos es decir reacomodando las operaciones que da la función se tiene la suma de los cuadrados del 1 al 5 podemos desarrollar cada número de manera independiente y hacer la suma o utilizar la fórmula que habíamos explicado anteriormente es decir empezando con el último número que es el 5 que será multiplicado por este número 5 más 1 y multiplicado por el doble producto del último número de la serie que sería el 5 más 1 todo esto dividido entre 6 simplificando los números que hay dentro del paréntesis 5 más 1 es un 6 2 por 5 es 10 más 1 da 11 de hecho antes de multiplicar 5 por 6 por 11 se aprecia que hay un factor 6 tanto en la parte de arriba y de abajo y se cancelan dejando únicamente los factores 5 por 11 como resultado de esta suma la cual es igual a 55 con la segunda suma de negativos se aprecia que tenemos siempre un quinto negativo multiplicando a un número del 1 al 5 es decir tenemos menos un quinto por uno en el segundo podemos escribir un quinto que está multiplicando a 2 en el tercero un quinto que está multiplicando a 3 y así podemos reconocer el factor menos un quinto presente en cada uno de los términos entonces podemos extraer como factor común menos un quinto que está multiplicando a los factores que quedaría en cada uno de los términos es decir más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 de hecho esta suma es muy corta podemos hacerla a mano sino recordando la fórmula sería multiplicar el último número de la serie por su número consecutivo y el resultado dividirlo entre 2 es decir 5 por 6 da 30 entre 2 todo el resultado de la suma es igual a 15 finalmente hay que multiplicar menos un quinto por 15 y para multiplicar fracciones con enteros al entero lo dividimos entre 1 para no alterar su valor y que sea fácil el procedimiento de multiplicación entre fracciones es decir empezando a multiplicar sus signos menos si no hay signo aparente con el número se entiende que es positivo así que menos por más da menos multiplicando a los numeradores 1 por 15 da 15 y en la parte del denominador 5 por 1 5 el 5 cabe tres veces en el 15 por lo tanto el resultado es menos 3 y finalmente 5 veces sumado el 4 es igual a 20 y finalmente si hice todos los pasos correctos al desarrollar esta función sigma debo llegar al mismo resultado que obtuve con mi calculadora científica el cual veo que sí lo logré ya que 55 más 20 es igual a 75 menos 3 llego a un resultado igual a 72 que es el mismo que obtuve con mi calculadora pero de una manera más sencilla bien ah y y y y y y y la y y y y y y Gracias.